Hola, ¿qué tal amigos? Quiero informarles que se acerca nuestra versión, 32ª versión de la caminata Nuestra Señora de Belén de Uaque, los estamos esperando, cordial invitación a deportistas, a ferigreses, a todas las personas que quieran venir a caminar durante 8 horas, durante 35 kilómetros, tendremos nuestra fiesta patronal Nuestra Señora de Belén de Uaque, el 25 de enero, la versión 2020, Bogotá, Uaque, recomendaciones generales de la caminata, No llevar niños menores de 10 años ni personas mayores de 65 años que no sean caminantes habituales, no llevar mascotas, portar ropa deportiva, llevar vendas elásticas, gorra, bloqueador solar, chaqueta, impermeable calzado deportivo, medicamentos personales, abundante agua, jugo y algo de alimentos ligeros Portre sus documentos de identificación, carnela de pez y credencial de caminante que se entregará en Puente Piedra Recomendación, lleve moral de espalda para sus objetos y guarde los desechos, las manos deben permanecer siempre libres No consuma licor durante el recorrido, es un evento recreo deportivo, cultural y religioso Atiende instrucciones de los guías, guardianes del páramo, autoridades que acompañan la caminata, señalización de información y guía del camino El retorno a Bogotá es por las empresas autorizadas, Transoriente y Contrafomeque, transporte las 24 horas Estas empresas patrocinan nuestra fiesta patronal, por ello debemos ser transportados por estas mismas Importante no dejar basura, el camino es nuestra bella, todo el recorrido es naturaleza, bella y limpia Acatar las disposiciones del reglamento y las autoridades Inscríbete previamente, no tiene costo Es exigencia de las autoridades, debes llevar planilla o formato de inscripción Firmar y entregar el consentimiento informado de exoneración de responsabilidad El formato está disponible en internet y las plantillas de las parroquias, alcaldía de Ubaca y Corabastos Además, habrá puntos en varios barrios de Bogotá y municipios del oriente que se informarán oportunamente Importante, no está permitido bañarse en el río, si lo hacen lo harán bajo su responsabilidad Requisitos, están inscritos y portar la fecha de inscripción, ya sea físico o en el celular Portar los documentos de identidad, portar el carnal de la EPS Dejar número de contacto en la ficha de inscripción Portar en un lugar visible el credencial del caminante Importantísimo, fecha, sábado 25 de enero del 2020 Hora, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana Será la salida desde el Parque de las Gaviotas, transversal 15 bis, este diagonal 48 sur Parqueadero del Cid, barrio Altamira, Pinares Recorrido 8 horas 35 kilómetros Informes, parroquia, celular 350-502-0211-314-220-4411 O al 312-378-7578 Información vía WhatsApp, celular 311-825-9400 Después de haber cumplido la promesa de venir caminando durante largos 35 kilómetros más de 8 horas O quizás menos, nos van a esperar la misa a las 3 de la tarde a los devotos Acá también va la cuña a las personas que tienen la devoción de nuestra patrona A las mujeres que no han podido tener bebés y quieren encomendarse Es la ocasión que hoy llevamos en el segundo día de la novena Es importante realizar la novena y hacer la caminata Y cualquier petición que le hagan a ella Ella será la intercesora para que le acudan a sus milagros Y después de realizar todas estas actividades importantísimas Los que lleguemos con fuerza porque también voy a caminar Nos estará esperando Espinosa Paz Yo me llamo en la Plaza de Toros Habrá también el tema cómico, taurino para todas las familias Los niños que quieran ir a participar Bienvenidos, hay fútbol vaca Y para todos los niños estará el show de Pijimas No te lo puedes perder Y en la noche y durante el día y durante el recorrido de toda la caminata Encontrarás pruebas gastronómicas La comida típica de la región En la noche van a beber música También artistas de nuestra región También vienen grupos musicales el sábado y el domingo en la tarde Después el domingo también hay misa al mediodía La principal en homenaje a nuestra patrona Y siempre, siempre la sorpresa de todos los años que no puede faltar Tips para esta caminata Si nunca has venido al municipio de Uvaquí Estamos esperando acerca de este año más de 14 mil caminantes Acá también la cuña publicitaria para decirles Que esta es la caminata más grande del mundo En un solo día hacemos que más de 14 mil caminantes Vengan desde Bogotá hasta Uvaquí Por eso es importante decirles que ya nos estamos preparando Para la demanda en hospedaje Para que ustedes puedan pernotar en nuestro municipio Están en contacto en la alcaldía En nuestras páginas, en nuestras redes sociales Pueden ponerse en contacto con nosotros Para decirles a ustedes y tenerles información Y con días previos se puedan registrar y apartar el hotel Puedan apartar las carpas Vamos a disponer desde también los mismos habitantes del municipio Una o dos habitaciones para que ustedes puedan venir Hay servicio de ducha Hay servicio de parqueadero Hay servicio de transporte Y contamos con la capacidad de alimentación Para dar respuesta a los más de 20 mil personas Que van a estar ese día en nuestro municipio Es decir, estamos preparados Solamente falta que ustedes lleguen a nuestro municipio Bienvenidos Entonces, es decir Prepárense, alisten maletas Alisten los tenis Y recomendaciones especiales Y muy puntuales Que no las dicen Pero por experiencia Hay que cortarse las uñas de los pies Para que puedan bailar en la noche Si no, el dolor no los deja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!